de la tripulación de un vehículo que quedó abandonado en una carretera de Quetzaltenango. Y es así como trasciende que este camión es atacado a balazos por desconocidos. Repetimos, esto ocurre en la ruta que de Coatepeque, Quetzaltenango, conduce hasta La Blanca, San Marcos. Los socorristas llegaron hasta ese lugar y simplemente encontraron el vehículo abandonado. Tiene perforaciones de bala en distintas regiones, lo que es evidente o hace pensar a las autoridades que los tripulantes fueron atacados a balazos. Sin embargo, ninguna persona fue localizada en el sitio por los bomberos, pese al rastreo que hicieron en el lugar, aunque a esta hora continúan rastreando la zona con la intención de localizar alguna persona que quizás se haya internado en la zona boscosa y para esconderse de las personas que le estaban disparando. En poco tiempo habrá presencia ya de la Policía Nacional Civil y más tarde seguramente del Ministerio Público.